...liderazgos alternativos mientras esté ahí Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso es imposible, es incompatible, ¿no? Porque he estado revisando el programa de Morena y tiene algunas cosas buenas, interesantes, que yo podría apoyar, otras cosas que me preocupan, pero siento que es algo que debería ponerse a debate y que muchos segmentos de la izquierda pudieran apoyar de manera consensada, no como una imposición, no porque sea el candidato inevitable, no exigiendo obediencia ciega, porque de lo que se trata es de crear una izquierda que tenga la capacidad no solo de ganar y que gane Andrés Manuel López Obrador, sino de realmente llevar a un cambio profundo, sistémico, en la forma de gobernar. Y no veo a Morena, bueno, quizá veo a partes o a individuos de Morena pensando en ese sentido, a asesores de Morena pensando en ese sentido, pero no al Obrador pensando en ese sentido. Me parece alguien que no permite que otros crezcan a su lado. ¿Se acuerdan cuando le dio el infarto que estuvo fuera de las semanas? En la reforma energética. En la reforma energética, que estuvo fuera de... O sea, no estaba chameando algunas semanas, y creo que quedó el hijo medio a cargo del partido, del movimiento, pero se desinfló, o sea, esto que dices, ¿no? Pues es la... Perdón que lo ponga así, y yo sé que me van a matar en el Twitter, pero es la visión estalinista de la izquierda. Y además, estamos hablando de la primera fuerza política de acuerdo a las encuestas hoy en México. Y depende de la salud y la interesa física y la voluntad de seguir en la política de un solo individuo, la primera fuerza en el país. O sea, ¿qué representa eso? Ya no en términos de la izquierda, sino de todo el sistema político. Pues tú dime. No, pues que tenemos unos vacíos y una incapacidad de formar cuadros. Ahí sí le pasa a muchos partidos políticos, también creo que es un problema grave del PAN, formar nuevos liderazgos, recambios, que si no tienes la opción A, pues puedes tener la opción B. No, pero pues en el PAN está Ricardo Anaya, que está chabón, chaval, más que nosotros. No, pero ve las candidaturas presidenciales. No, es que tú te estás sintiendo viejo y quieres que todos te acompañemos en tu vejez. No, no, es que me estoy sintiendo viejo. Es la barba, mira, es la que me hace sentir más... Pero ve las opciones que tenía el PAN de candidaturas presidenciales en el 2012, pues no eran así como de, pero déjame, me voy a entusiasmar muchísimo. O sea, eran bastante limitadas. No ha habido esa posibilidad. Y añadiendo estos contrastes de Morena y PRD, en Morena, por supuesto, solo hay un candidato presidencial. En el PRD ya hay dos gobernadores apuntados, más el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México. O sea, lo que en un partido es el extremo de la unidad, la verticalidad y la visión autoritaria de una sola persona, en el otro, pues ni siquiera está claro quién va a ser el candidato, cuál va a ser la plataforma. Y sin proyección nacional, esos tres posibles candidatos, ¿no? Y yo creo que el momento de mayor apogeo del PRD fue cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Y se vislumbraba ahí la posibilidad de una izquierda alternativa a la de López Obrador. Eso sí era una izquierda, claro. Y además una izquierda, pues fue el momento de la despenalización del aborto, de los matrimonios igualitarios. De una agenda de izquierda. De una agenda de izquierda. De la izquierda moderna, vamos a llamarlo. Exacto, que convirtió a la ciudad en ese archipiélago progresista que la hace distintiva del resto del país. Así es. Pero con lo que le hacen a Marcelo Ebrard, no solo el gobierno federal, sino su propio partido, inventando una serie de acusaciones que lo hacen, lo vuelven un exiliado político y con eso mancillan una carta importante. Lo que pasa es que lo de la línea del metro sí es una historia de un escándalo tremendo. Estamos de acuerdo, ¿no? Mira, yo... Es la línea 12, ¿no? Sí. Mira, yo no estoy dispuesta a meter las manos en el fuego por Marcelo Ebrard, pero sí siento que hubo una serie de jugadas... Hubo una guerra sucia en su contra para sacarlo de la jugada política de este país o que estaba por sus enemigos. Bueno, comenzando por Mancera. Comenzando por Mancera. Pero también desde el momento en que... ¿Cuándo fue la elección del 2009? Cuando se forjó la posibilidad de una alianza PAN-PRD en el Estado de México. Sí. Después de una consulta popular que hizo Alianza Cívica. Que la atorpedió López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba impulsándolo junto con Sergio Aguayo y Alianza Cívica y Javier Corral y Alfredo Figueroa y mucha gente. Y si se hubiera forjado esa alianza, la alianza hubiera ganado el Estado. Fue 2011. 2011. Y probablemente Enrique Peña Nieto no sería presidente hoy. Porque no hubiera tenido la plataforma del Estado de México. Bueno, y la volvieron a reventar este año. Entonces... Hay que decirlo. En aquel momento Andrés Manuel López Obrador no permitió las alianzas. Por purismo ideológico o porque no quería que eso se convirtiera en una fortaleza política... Que no quería ceder, ¿no? Para Ebrard. Para negociar hay que dar y recibir. Y era la forma en la cual Ebrard iba a consolidar su posición política independiente de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a ver, es que la historia de López Obrador, hay que decirlo, es una historia de mucha eficacia de sacudirse a posibles contendientes. Primero a Cárdenas, luego a Rosario. A Rosario le hicieron de verdad. ¿Algún día vale la pena contar la historia? Hasta sus cartas de amor le publicaron espantoso, ¿no? Le hicieron pomada a Rosario y luego a Marcelo, ¿no? A Marcelo lo trató mejor, pero sí lo sacó de la jugada. Y siento que hoy en el PRD hay, y en la izquierda en general, hay muchos que le tienen miedo a Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, yo si estuviera ahí también le tendría miedo. Porque destruyen... Opínale algo que en lo que no estoy de acuerdo y a ver en qué bronca te metes. Y han ocurrido varias cosas en estas últimas semanas que yo había pensado, bueno, es un hombre que ya aprendió de sus lecciones del 2006, ya controla mejor su temperamento, ya está buscando forjar una coalición más heterogénea, etcétera. Pero hay dos incidentes que lo revelan de cuerpo entero y que son para mí, y creo que para muchos, muy preocupantes. Uno es un tuit que manda después de que el historiador Francisco Martín Moreno escribe un artículo... Ah, sí, terrible. ...en el cual dice por qué no va a votar por Andrés Manuel López Obrador. Un artículo... Que está en su derecho. Sí, que es muy fuerte. Y López Obrador coge su tuit, su Twitter, su teléfono, y manda un tuit en el que dice... Lo descalifica. Dice Francisco Martín Moreno que no va a votar por mí. Comprendo. Es un pésimo escritor y además usa su fama para impulsar el conservadurismo. ¿De quién se acordaron cuando leyeron ese tuit? Fake news. Wrong. Que no digan exacto. No digamos nombres. Sí, exacto. Del ahora verdadero y nombrable. Sí, sí. Lord Voldemort. Lord Voldemort. Exactamente. Pero ese no es el papel que debería tener un candidato presidencial que usa su posición pública para denostar a un crítico. La segunda cosa es lo que pasó ahora en Nueva York, ¿no? Exactamente. Donde sí, al inicio de esta confrontación en el mitin público, el observador muestra una cara tolerante. Pero se va calentando. Se va calentando y ya en el último momento cuando se acerca el padre de un normalista y lo empieza a cuestionar sobre el PRD y es un cuestionamiento legítimo. O sea, el PRD gobernó ese... Sobrabarca. Es el papá de una víctima. Sobrabarca. Sobrabarca. Sobre la relación del observador con Navarca, ¿no? Y ahí, tanto el observador como el PRD es un lugar al que no quieren ir. Sí, no, no. Y acaba diciéndole no seas un provocador como si cualquiera que se expresa críticamente o lo confronta es pagado. Pero a ver, Denise, si le dijo a su hermano traidor porque el hermano apoyaba al PRI en las elecciones de Veracruz. O sea, perdóname, como yo escribí un artículo y dije, pues yo vivo en una familia de puros traidores porque todo uno piensa diferente que yo, ¿no? Y supongo que tu familia igual y en tu familia igual. Tú no puedes decirle a la gente que piensa y que tiene preferencias políticas diferentes que tú que son unos traidores. Puedes decirles que están equivocados porque están equivocados. Y si quieres ser presidente de la República tienes que tener el temple, perdón por el coloquialismo, pero para no enchilarte por un artículo de periódico. Ahí sí, el peor enemigo de López Obrador es López Obrador y creo que no ha logrado vencer ese avanzado. Y un comentario para terminar. López Obrador no debería pensar que es inevitable y quienes lo rodean tampoco deberían. Deberían saber que el papel que les toca de aquí al día de la elección es convencer, no asumir que porque existen los vamos a apoyar. La arrogancia es mal, Carmen. Bueno, pero creo que es muy significativo que íbamos a hablar del PRD y acabamos hablando de López Obrador. Eso lo dice todo. ¡Gracias! ¡Gracias!